el que nos haga el favor de tomar la llamada. Ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero Fausto Lugo García, muy buenas tardes. Sí, Eduardo, muy buenas tardes, a tus órdenes. Tomando contacto contigo para que nos comentes a 31 años de haberse dado este gran sismo en la Ciudad de México, que sin lugar a dudas fue un parteaguas, cambió la percepción, no sólo de los habitantes de la Ciudad de México, de la República Mexicana y del mundo, en cuanto a prevención. ¿Qué actividades tuvieron el día de hoy y hacia dónde están orientadas? Pues mira, uno de los temas más importantes fue la conmemoración a las 7.19, presidida por el señor presidente de gobierno, justamente en recuerdo a las personas fallecidas, derivadas de los sismos del 85, obviamente es el acto solemne más importante que tenemos el día de hoy. Y después, a las 11 de la mañana, tuvimos el simulacro de la Ciudad de México, en el cual tenemos el estimado de una participación de cerca de 7 millones de personas, un poco más de 17.000 inmuebles que participaron en procedimientos de evacuación, cerca de 6.500 escuelas que también se integraron al simulacro. En total fue realmente una participación muy nutrida de la ciudadanía, muy buena la participación, y eso también hay que decirlo gracias a la difusión de ustedes en los diferentes medios de comunicación que hicieron la promoción para participar. Hay varios factores que hoy nos hacen pensar que estamos mejor que en el 85. Uno de ellos es que tenemos un mejor reglamento de las construcciones en la Ciudad de México, los cuales, al menos para las construcciones importantes, requieren que soporten un sismo superior al 8.1, como el que se vivió en el 85. Y también hoy en día tenemos un sistema de alertamiento sísmico que justamente hicimos sonar a las 11 de la mañana. También mencionarlo, hemos avanzado en el tema de la difusión. Hoy en día suena en los altavoces de las cámaras de seguridad y suena en los radioreceptores. Tenemos una cobertura prácticamente de todos los puntos importantes de la Ciudad de México. Y mencionar también que, como parte del protocolo de prueba hoy, el señor jefe de gobierno probó el procedimiento para la disposición de recursos, y entre ellos está la disposición de 1.800 millones de pesos que pudieran atender hoy mismo un incidente que se pudiera presentar en la Ciudad de México. Entonces, hemos ido avanzando. Ha sido una preocupación constante del jefe de gobierno. Y obviamente tener mejores elementos de atención a emergencia, más preparados, más equipados. Pero lo más importante que es la preparación a la población que sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo. Entonces, hemos ido avanzando en todos los ejes, pero eso no es sinónimo de que ya hemos acabado. Al contrario, debemos seguir redoblando esfuerzos. Todavía hay personas que toman a la ligera los simulacros. Y justamente con ellos debemos de seguir trabajando para convencerlos de la importancia de realizar los ejercicios. De 1985 a la fecha han transcurrido 31 años. Estos simulacros que se realizaron, ¿cómo se reportan? ¿Cuál es el saldo de ellos? Bueno, el saldo del día de hoy, pues, saldo blanco. No tuvimos ninguna persona lesionada. Los procedimientos, pues, dependen de cada inmueble, los que llevan a cabo su procedimiento de evacuación o de repliegue, dependiendo de los lugares en el que se encuentren. Pero yo te diría que la participación fue muy importante, muy nutrida. En general, la parte ciudadana fue de muy buena actuación. Pero eso es lo que debemos de seguir trabajando, en que sigan así las cosas, ir adhiriendo cada vez a más ciudadanos, a más vecinos, para que participen y se unan a estos ejercicios cuyo objetivo es que sepan qué hacer antes, durante y después. Pero lo más importante, que lo sepan hacer cuando venga un sismo real. Los protocolos que se han venido estableciendo, su primordial función es la de crear conciencia entre los ciudadanos. ¿Hay dentro de estos protocolos apoyos y ayudas para las familias y para las empresas para que determinen y realicen, tanto con sus comités o dentro de una familia, designar a una persona que sea la responsable de llevar a cabo estos protocolos? Sí, sí, sí. Tenemos dos elementos principales en la Ciudad de México, que están inclusive por ley. El programa interno de protección civil, que deben de contar todos los inmuebles de la Ciudad de México, tanto en empresas como en los edificios de gobierno. Así como el plan familiar. El plan familiar no es obligatorio, pero obviamente siempre es recomendable que las familias tengan su plan familiar, en donde da cuenta de qué debe de hacer cada miembro de la familia. Y en caso de que no esté ese miembro que organiza, quién es el que va a realizar las acciones. Justamente para eso son los simulacros, para que se vean hipótesis, se vean diferentes escenarios, una vez que nosotros ya habíamos establecido la hipótesis general del sismo de 8.1. Estamos platicando con el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México. Ingeniero, ya comentaba yo que a 31 años todavía en la Ciudad de México hay lugares donde se ven edificios severamente dañados y que no han podido ser demolidos. En este aspecto no representan un peligro inminente en caso de darse un sismo de estas magnitudes nuevamente para los ciudadanos. ¿Qué están haciendo al respecto? Sí, hay inmuebles que están en deterioro. Principalmente la mayoría de las circunstancias han sido por falta de mantenimiento. Obviamente con el paso del tiempo, el sol, la lluvia, pues todas las condiciones estructurales se van deteriorando si no se les da un mantenimiento correcto. No es lo mismo hace 31 años un edificio del centro histórico con condiciones ideales, aquí han pasado 31 y no se les ha aplicado ningún mantenimiento. Aquí hay un tema de responsabilidad de los particulares, que obviamente son los responsables de tener en buenas condiciones los inmuebles. Yo te diría que los edificios de gobierno, los que estuvieron en algún problema, tuvieron algún daño en el 85, prácticamente todos ellos o fueron demolidos o fueron recortados o fueron reforzados. No tenemos hasta el momento ningún edificio que represente algún daño estructural que pertenezca al gobierno de la ciudad. Sí tenemos edificios que pertenecen a particulares. Algunos de ellos están catalogados por el INBA, el INAH y otros están en procesos intestados, están en algún tema jurídico. Y ahí el procedimiento es mucho más tardado, porque se tienen que resolver primero los temas para ver quién atiende, tanto los temas de mantenimiento como los temas de reparación. En la calle de Insurgentes o en Avenida Insurgentes, en esta gran ciudad de México, esquina con Liverpool, prácticamente a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentra un edificio severísimamente dañado, a punto de caerse en cualquier momento, y no se ha hecho nada. ¿Hay planes de que el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México pueda expropiar estos bienes para demolerlos y que dejen de representar un peligro para los ciudadanos? Pues mira, hay edificios, insisto, con temas de particulares que tienen que dar ellos el mantenimiento correctivo. Este inmueble del cual refiere, pues sí está ubicado perfectamente, es un inmueble que no se le ha dado un mantenimiento correcto, ya están deterioradas fachadas, inclusive hace dos años tuvimos un desprendimiento de exterior en ese inmueble justamente en el que se refiere. Lo ideal es obviamente que los particulares asuman hacer un procedimiento de progresión de todos los inmuebles generaría una carga fiscal muy importante para la Ciudad de México, y hablando de recursos, pues obviamente es un tema que se tiene que analizar más a detalle desde la Asamblea Legislativa para que se destinen en caso de que sea factible los recursos necesarios para que el gobierno de la ciudad pudiera implementarlos en recuperaciones de espacios o de inmuebles que tengan algún valor para la Ciudad de México o por el simple hecho de presentar riesgo, insisto, se pudiera hacer un procedimiento administrativo. Pero ahí el procedimiento es largo, insisto, por el tema de que algunos están intestados, algunos están catalogados, no es una acción tan inmediata que se pudiera aplicar de un día para otro. Claro, en caso de darse un sismo de gran magnitud, de 7.5 o de más de 8 grados Richter, en los protocolos ya establecidos escuchábamos al jefe de gobierno que se han implementado más de 13 mil cámaras de seguridad que permitirían monitorear la Ciudad de México y tener un mapa preciso de las condiciones en las que se encontrará la Ciudad de México en caso de darse una eventualidad de este tipo. ¿Desde Protección Civil ustedes tienen control de estas cámaras o cómo lo están manejando? No, no, no. A ver, es justamente lo que hoy se probó, el sistema de evaluación temprana, en donde con una capacidad de 1.188 cámaras, se hizo un diagnóstico en 3 minutos de los puntos más importantes de la ciudad. En 10 minutos se hizo un diagnóstico de las 13 mil cámaras. Esto opera desde el C4 de la Ciudad de México, en donde nosotros tenemos compañeros de protección civil, ahí hay compañeros de seguridad pública, prácticamente de todas las dependencias de gobierno, y obviamente en caso de haber algún incidente, desde ahí se reacciona. El control es de la Ciudad de México como tal, de la Secretaría de Seguridad Pública, es la que controla las cámaras de seguridad, pero obviamente en relación a incidentes de protección civil, a nosotros nos dan conocimiento de la situación que guarda algún incidente en la Ciudad de México. Año con año se realizan estos simulacros, la intención es formar conciencia en quienes habitamos esta gran Ciudad de México y para el resto del país. ¿Cuál sería la recomendación que le harías a quienes nos hacen el favor de escuchar y seguir a través de estos medios y a dónde podrían acudir para obtener más información? Pues mira, la recomendación es no bajar la guardia, siempre debemos de seguir adelante, seguir reforzando nuestros procedimientos, tanto en el tema familiar como en el tema laboral, en el lugar en el que nos encontremos o inclusive en donde estamos de paso. Siempre tener presente que si visitan o están en la Ciudad de México, entender que la Ciudad de México es una ciudad de riesgos y debemos de tenerlos presentes para saber qué hacer antes, durante y después. Es muy importante que en la página de Protección Civil www.proteccioncivil.cdmx.gov.mx ahí hay mucha información que al ciudadano le puede servir para orientarse, ahí pueden bajar el plan familiar, una guía de cómo elaborar el plan familiar, que justamente le oriente y le ayude si es que no tuviera información, ahí se le da información muy sencilla de qué tiene que hacer para llevar a cabo su plan. Y lo más importante, la población va teniendo una evolución. Un niño de hace 31 años hoy en día es un adulto, y un adulto de hace 31 años hoy en día es un adulto mayor. Entonces, tener claro que nosotros mismos vamos evolucionando, y los protocolos y los procedimientos, pues también se tienen que ir adaptando a nuestras condiciones físicas de salud que vamos teniendo día con día. Entonces, la acción de Protección Civil no es una fotografía que ahí queda instantánea, es una acción continua que debemos de tener toda la vida. Ingeniero Fausto Lugo García, Secretario de Protección Civil, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, la información y sobre todo tus comentarios. Si me lo permites darle seguimiento a lo largo de las semanas, para que nos puedas ir platicando cómo se van implementando los diferentes programas que tienes a tu cargo y sobre todo la agenda que lleva la Ciudad de México. Muchísimas gracias y agradezco una vez más toda la difusión que ustedes nos hicieron para la participación ciudadana. El resultado de esta difusión, pues ahí está, hubo una participación importante de la población. Entonces, agradecemos el apoyo que siempre nos dan para difundir los simulacros en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y siempre estamos a la orden. Y a ti por la información. Muchísimas gracias, Secretario de Protección Civil, Ingeniero Fausto Lugo García. Vamos a un corte. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? Estás...